Si hay algo fastidioso, like, que en realidad sea odioso para alguien que le gusta el estilo, que le gusta verse elegante tendría que ser cuando su camisa se sale Usted invirtió tanto tiempo en la mañana para vestirse bien, para verse presentable, verse formal y después de una o dos horas de movimiento, su camisa es un relajo, está toda salida lo hace verse usted gordo y un desorden ¿Para qué gastó tanto tiempo? Yo los entiendo, porque eso es una de las cosas más fastidiosas para mí cuando me estoy vistiendo elegante entonces hoy lo que hice es compuse una lista de 5 trucos que usted puede hacer para bajarse la camisa perfectamente y asegurarse que quede así todo el día Si eso les interesa, empecemos 1. Usando cinta adhesiva Hay cierto como puño de goma que usted puede tener que lo puede llevar prácticamente lo que hacen es que se lo ponen en la parte de adentro de la cintura de los pantalones para que como que le dé fricción a la camisa cuando usted se la meta esto ayuda a reducir cuanto la camisa salga o se mueva durante el día pero si usted quiere la versión barata de esto, solo use cinta adhesiva Lo que usted quiere hacer es ir a la tienda y comprar cinta que sea adhesiva de los dos lados todo lo que quiere hacer es agarrar de dos a tres pedazos de ese tape y ponerlo en la parte interior de la cintura de los pantalones que usted va a estar usando después solo meta su camisa, fájese los pantalones y póngase su faja lo que va a pasar es que ese tape se va a pegar a la camisa y sus pantalones para reducir el movimiento de esa camisa y evitar que se salga pero dos, métese su camisa en su ropa interior una advertencia bien rápida, si usted tiene el sentido menor que usted va a tener un poco de suerte ese día evite este tip pero seamos honestos, chicos el 99% del tiempo simplemente estarás navegando por la vida y solo vas a querer verte bien lo que significa que este consejo le va a ayudar el secreto aquí, meta su camisa de vestir en su ropa interior ves que ya que sus jazosillos tienen una cintura elástica en las piernas y en la cintura que ayudan a bajar la camisa y mantenerla en su lugar todo el día sin embargo, usted no lo va a querer hacer de la forma que usted piensa que es esta manera que tantos chicos hacen porque cuando usted hace esto si usted desea levantar su mano o se mueve mucho corre el riesgo a que sus calzoncillos sean expuestos y usted verse ridículo lo que usted quiere hacer es meterse la camisa por encima de los calzoncillos y usando la banda elástica en la parte de abajo o la parte de las piernas enganche su camisa ahí y va a tener el mismo efecto de mantener su camisa metida todo el día pero cubriendo su calzoncillo para no correr ese riesgo número tres, use short stays indiscutiblemente esta es la manera más efectiva garantizada para mantener su camisa vestida todo el día y es usando estas fajías que usted se faja la camisa a sus calcetines en inglés le llaman short stays en español no estoy tan seguro pero como le digo solo son estas fajas y su efectividad se debe a que a todos los métodos que estoy hablando en este video este es el único método que realmente ancla su camisa hasta un punto y lo mantiene ahí todo el día número cuatro, asegurándose que sus camisas y sus pantalones estén hechos a su medida de su cuerpo y no tengan fábrica de exceso si la camisa talla bien especialmente en la sección media como debería la lógica sigue que va a haber menos tela sobrante en esta área para exponer versus usted usando una camisa que sea no para su cuerpo y tenga mucho exceso de fábrica aunque usted se la faje usted solo se tiene que mover un poco y se va a empezar a salir y usted lo se va a ver fatal entonces es más fácil usando una camisa que realmente el detalle no solo para asegurarse que le faje todo el día pero también para verse mejor y ahora no movemos a sus pantalones es importante que la cintura de su pantalón quede exacto no se le debe de caer no debe de haber tres, cuatro pulgadas de espacio entre su cuerpo y el pantalón porque lo que pasa es cuando el pantalón le queda muy flojo ese pantalón se va a estar moviendo de arriba para abajo todo el día y que cree que va a pasar su camisa se va a empezar a salir y usted se va a ver un relajo cuando sus pantalones le fajan bien en vez de estarse moviendo quedan anclados a un punto y también ayudan a fajar esa camisa todo el día para asegurarse que usted se mire súper elegante y finalmente número cinco péguelo a su ropa interior este último consejo y mételo lo dejé de último a propósito porque este es de último recurso si usted ya está apurado y necesita verte bien para una presentación y quieres asegurarte que esa camisa no se vaya a salir es 100% efectivo pero tiene sus negativos lo único que quiere hacer es comprar algunos de estos ganchillos en inglés se llaman safety pants no soy seguro como se llama en español pero entre más grandes mejor porque agarran más área de su camisa después agarrando su camisa usted la va a querer piñar o afajar a sus calzoncillos yo solo sugiero que ponga uno a cada lado después solo se faja los pantalones se pone la faja y esa camisa le va a quedar anclada todo el día sin correr el riesgo que se le vaya a salir y eso es todo de mi parte hoy muchachos espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar un like allá abajo también no se olviden de compartir este video y de dejar un like porque nos ayuda a crecer eso es todo de mi parte nos miren en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!